Estoy enamorada Las cartas que te escribo quedan sin contestación Los versos que te digo te han servido de risión De plano eres un caso que no puedo comprender Por más y más que le hago no consigo creer Es porque tienes de roca el corazón No me comprendes ni sientes mi pasión Pero no más que yo te dé un besito vas a ver El tiempo que has perdido tratarás de reponer Será un besito de sol que quemará Su indiferencia de hielo fundirá Vamos a querernos pero ya No lo dejes para después La vida solo pasa por nosotros una vez Estoy enamorada no lo puedo remediar Me tienes hechizada con tu modo de mirar Has hecho pedacitos de este pobre corazón Y tú como si nada tú me tienes compasión Las cartas que te escribo quedan sin contestación Los versos que te digo te han servido de risión De plano eres un caso que no puedo comprender Por más y más que le hago no consigo creer Es porque tienes de roca el corazón No me comprendes ni sientes mi pasión Pero no más que yo te dé un besito vas a ver El tiempo que has perdido tratarás de reponer Será un besito de sol que quemará Su indiferencia de hielo fundirá Vamos a querernos pero ya No lo dejes para después La vida solo pasa por nosotros una vez La vida solo pasa por nosotros una vez